El cambio de escenario, cinco años después volvés a la televisión. ¿Qué te ha llevado a tomar esta decisión? Bueno, pues que vuelvo a mi profesión y que por lo tanto tengo que ir encontrando trabajos en los que pueda mantener la ilusión y en los que disfrute y bueno, también por qué no decirlo, de los que pueda vivir. La verdad es que me llegó muy rápidamente la propuesta de poder hacer una colaboración con esta serie y yo no lo dudé, ya he trabajado otras veces en Antena 3, me siento muy cómodo, también con Diagonal Televisión he hecho ya varias series y me he sentido siempre muy cómodo con ellos y entrar en un proyecto como este que está en marcha, que tiene la fórmula del éxito ya atrapada y que funciona como un reloj, es un privilegio. ¿Ha sido fácil la incorporación? Bueno, llevaba cinco años sin pisar un plató de televisión y al principio en una serie diaria que el ritmo es potente, son 25 páginas algunos días de guión que meterte en la mollera, yo tenía las dudas de si me seguiría siendo fácil o no montar en bici, pero sí, así lo está siendo porque el equipo es muy bueno, la gente que tengo alrededor es estupenda y bueno, parece que me acuerdo. ¿Qué te parece el festival? Me parece muy buena iniciativa porque fíjate, yo creo que era necesario que un festival como este le diera un hueco, y lo habéis sabido hacer muy bien durante estos años, a una industria sólida y cada vez más potente que se ha ido creando en este país. Entonces que hayáis propuesto un lugar donde esto se vea y se le dé además visibilidad es muy importante. Es una industria que cada vez funciona mejor, que hace una ficción que no tiene nada que envidiar a las ficciones que se hacen en el resto del mundo y que está dando de comer a miles y miles de familias en este país y eso es muy importante. Vale, pues muchísimas gracias y mucha suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!